de la provincia de Córdoba, se llama Mora Jacobo, y protagonizó una historia solidaria. Ya está ella en línea con nosotros, la saludamos. Mora Fernanda, te saluda, buenos días. Hola Fernanda, buen día. Bueno, queríamos rescatar tu gesto solidario. Ejercés y vivís en Mina Clavero, ¿es así? Yo ahora vivo en Villa Dolores. Entonces, mi destino faca, solamente que me han afectado lo que es el operativo verano en Mina Clavero. Bueno, y allí te encontraste en un cajero automático con una pareja de personas adultas, mayores, con algunos inconvenientes a la hora de extraer dinero de sus propias cuentas. Contanos qué viste, cómo percibiste este inconveniente que tenían y qué decidiste hacer después. Claro, yo estaba ahí en el centro y se acerca una pareja de jubilados y me comenta que habían querido hacer una extracción por el cajero y él mismo les había retenido su tarjeta. Así que no habían podido extraer dinero. Y ellos, más que nada, me consultaban cómo eran los pasos a seguir, qué tenían que hacer para saber cómo recuperarla, la tarjeta. Así que, bueno, ahí nos acercamos a los cajeros y en el camino me iban comentando que ellos eran de Córdoba Capital, que estaban de vacaciones, que se habían quedado sin plata, por eso habían ido hasta el cajero, tenían que abonar lo que era la estadía y, bueno, pasar lo que era el primero, poder disfrutar de las fiestas. Y, bueno, llegamos al cajero, la tarjeta no estaba, quisimos comunicarnos con un 0800 y tampoco pudimos, no nos atendía nadie. Así que ellos estaban muy angustiados porque estaban solos en un lugar que no tenían a nadie a quien recurrir, preocupados por saber cómo iban a pasar sus fiestas, si iban a poder comer o poder disfrutarlas. Así que, bueno, ahí a nosotros ya nos habían depositado el sueldo, me fijé si podía hacer una extracción por el cajero y, bueno, pude. Así que ahí me acerqué y les comenté que si querían, yo les prestaba ese dinero y cuando ellos pudieran resolver su problema ir a acercarse al banco, recubrir su tarjeta, hacer la extracción que necesitaran, ahí me ubicaban de todo por el centro porque yo iba a estar trabajando por ahí y me lo devolvían el dinero. ¿Qué te dijeron cuando les dijiste esto, cuando les ofreciste tu propio dinero? Bueno, primero no lo podían creer, no se lo habían dicho nunca, no. Bueno, lloraban porque no pensaban que iban a empezar mal el año nuevo, que estaban muy angustiados y, bueno, muy sorprendidos también, no querían aceptarlo al principio, pero lo que yo les decía era que si no aceptaban eso, iban a quedar sin nada. Claro. Era un préstamo que ellos lo usaron, la plata era de ellos y cuando ellos lo tuvieron pudieron recuperar y solucionar su problema, me lo devolvían, no había ningún problema. Mora, ¿esto era el 31 a la tarde, a la tardecita? Ya era el primero a la madrugada, era como la una y media más o menos. Hasta el 2 no iban a tener posibilidades, bueno, ni de recuperar su tarjeta, ni por ahí de terminar de hacer este pago en la estadía que vos nos indicás. Y, bueno, y contaron con tu dinero para no solamente pagar eso, sino celebrar el primer día del año. Claro, claro, porque era feriado, así que no estaba abierto a entrar en los bancos. Tal cual. Mora, tu trabajo y tu, sobre todo, en lugares turísticos, como estás ahora afectada, Mina Clavero, por el operativo verano, tanta gente que visita nuestros lugares de Córdoba, te encontrás con infinidad de situaciones, me imagino, de turistas y tal vez de lugareños también. Bien, bueno, ¿cómo es ese momento en el que pensás responderle desde tu función como agente, pero ahora fuiste un poco más allá y respondiste con tus propios bienes? Y, bueno, pero, porque yo no hubiera podido quedarme tranquila sabiendo que había dos personas que estaban solas en un lugar que no era el de ellos, mal, no sabiendo a quién recurrir, y yo pudiéndoles dar una solución. Claro. Justo se dio que habíamos cobrado, que yo disponía del dinero y que podía hacerlo. ¿Cómo te contactaron después para devolverte el dinero? Nos encontramos en el centro. Yo les dije que yo iba a estar trabajando en el centro todas las noches, así que fue así, y ellos salieron de jueves a la noche a buscarme y me encontraron, me encontraron y ahí me lo devolveron el dinero. Bueno, Mora, y recibiste un reconocimiento de parte de la policía de la provincia y del Ministerio de Seguridad. Contanos cómo viviste eso. Sí, bueno, yo la verdad que no me lo esperé nunca. No, no me imaginé, no me imaginé que iba a tener tanta repercusión porque yo no había dicho nada, ni a mis compañeros, a nadie les había contado, era algo entre ellos y yo nomás. ¿Y cómo se difundió entonces esto? ¿De parte de ellos? Claro, el día que fueron al banco, dice que le comentaron a Cácero lo que les había pasado y dice que él mismo les aconsejó que lo hicieran público porque no se veía siempre. Tal cual, tal cual. Bueno, volvamos a ese reconocimiento. ¿Cuándo te informaron que ibas a ser reconocida? Bueno, el martes yo me tuve que presentar en Córdoba, así que fue un acto muy lindo, la verdad, todas las autoridades presentes. Sí, la verdad que bueno, me felicitaron, reconocieron el gesto, el acto que había tenido, fue muy lindo, la verdad. La última pregunta que te hago, Mora, es ¿qué pensás o cuál es tu objetivo de haber decidido ser un agente de policía? Bueno, la verdad que yo entré medio como probando, y yo después ya me di cuenta que era lo mío, a mí me encanta eso. Y bueno, nosotros estamos a disposición de la sociedad, estamos para ayudar, para hacer que por ahí la visión de la policía cambie un poco, que sepa la gente que puede contar con nosotros, que puede acercarse sin ningún problema, sin ningún temor, sabiendo que desde nuestro lado va a encontrar siempre una respuesta, una solución a sus problemas. Así que yo creo que es más que nada eso, poder trabajar para la sociedad y poder tener una respuesta también por parte de todos, trabajar en conjunto y que podamos vivir todos un poco mejor, de eso se trata yo creo. ¿Cómo está Mina Clavero? ¿Estás ahí ahora? ¿Hasta cuándo estás afectada al verano? Hasta que termine el verano, así que será hasta fines de febrero, principios de marzo, por ahí. ¿Cómo está ahí Mina Clavero? ¿La ciudad y toda la oferta turística? ¿Lo ves lleno de gente? Lleno de gente, está lleno de gente, hermoso, la gente disfrutando todo, así que unos días re lindos están haciendo, así que por suerte pueden disfrutar y aprovechar tus batacciones. Bueno, perfecto. Mora, Jacobo, te agradecemos mucho estos minutos, te felicitamos por esta acción, la verdad es que es como decían las personas del banco, no hacerlo público porque no se ve todos los días. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, que tengas un buen año, ella es Mora Jacobo, es agente de policía de la provincia de Córdoba y en sus funciones del operativo verano en Mina Clavero, bueno, encontró esta pareja de personas mayores, adultos mayores, sin posibilidad de extraer dinero en efectivo de sus cajeros y sacó de su sueldo, que ya lo tenía depositado, una suma de 4.000 pesos para prestarles y poder abonar la estadía y pasar y celebrar un poco más el primero de año allí en la localidad turística de Mina Clavero. Gracias. 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 Gracias.